Otra partida más de los juegos del hambre, me he vuelto a coger Sonic Me encanta este kit, estoy en el HG2 Así que... Aquí tenemos que ir un poquito más con cuidado Porque es más cerrado este mapa Aunque puedes abrir el de esto y largarte, pero bueno Llevo ya dos partidas que uso el... El Sonic, dos partidas que gano Así que... Pero en HG no, en los EU A ver, aquí maderita Esto, así vamos a buscar la espada de piedra Vamos a ver Aquí hay gente Bastante gente Vamos a ver por aquí Mira este empanado Joder, no sé por dónde ir ahora mismo Mira este, perfecto, vamos a por este Este ya se ha encerrado el solo Madre mía Vale, cuidado con este A ver, nadie Venga, muere, 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 muere Muere, tiene arco Mierda, solo ha saltado el arco ¿Qué hago? ¿Bajo o no bajo, tío? No, viene a por mí este Mierda, tío Mierda No tengo el arco, joder Vale, vamos para aquí Vamos para aquí, por aquí, por aquí Mira, hay uno aquí Vale Se ha encerrado Mira, vamos a cerrar aquí Si eso que vayan a por él Joder, macho Putada, tío El arco Se ha quedado allí Mira este Vamos a por este, venga Come Ah, se están matando, tío Se están matando Vamos Bien Mira este ya Le queda poquito Bien Perfecto Perfecto ¿Viene este? No, no viene Voy a tirarles esto A ver Si se envenenan Ay, que mal lo he tirado Venga, sí Envenenado Bien Perfecto Muere, muere, muere Muere ahora Sí, sí Muere Muere Eh, se la ha quitado ya el veneno, tío Vale, perfecto Muerto Vale, tengo ya equipo y todo Bien Equipo bueno ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué me he cargado al Hulk? ¿O qué? ¿Era Hulk? Esos pantalones son de Hulk Madre mía Pues perfecto, tío La partida se pone Perfectísima ahora mismo Mira Vente pa' aquí, colega Te vas a comer la poti Toma ahí Potichula Ea Ahí te quedas un rato Ahí también, un rato Y muere Muere Muere, perfecto Mira, este Vale, este va por oro A ver El arquito Bien Ahí estamos Y arquito Encantado encima Venga, este muere también Muere, 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 muere Muere Muere, bien Perfecto A 23 hay uno Vamos a ver Madre mía Qué partida hace me está saliendo, eh Bastante buena Bien equipado voy Me falta la espada Pero bueno A ver Algo interesante aquí Puta mierda, tío No hay nada interesante El fuego este ya A ver Vamos a por gente Venga, vamos Vamos a por gente Lelelele A por este Mira, es un chico aquí Este irá Posiblemente equipado, eh Vamos a ver Míralo Coño Venga Espadita de piedra Muere, muere, muere No, me mata No, no, no Uf Uf Vale, tengo espadita de piedra ya Ahí estamos Perfecto Vamos para arriba Matar más gente Venga Vamos, vamos, vamos Michus Está Michus Para allí Está aquí Eh Respiración Paso Venga, vamos Partidaza, tío Estoy marcando una partidaza Ahora mismo Con el Sonic Puto amo este kit Coño Me encanta Uy, por aquí no Cuidado Vamos a ver A ver, a ver Michus está alejando Vale, estoy yendo al lado contrario Vale, por aquí Por playmik Por promik Espero que no Haya mucho team por aquí A ver Vale, 14 players Quedamos Uy, se me la vea el fraps Un poco No me jodas ahora fraps No me jodas ahora fraps Eh Ay, tío Que se ha reiniciado el server Macho Me cago en la puta, tío Bye bye